Muy bienvenidos a todos, bienvenidos a todos a la mano tecno en un nuevo video donde vamos a continuar con esta serie de personalización de Windows y en este caso, como convertir tu Windows 7, 8, 8.1, 10 en Windows 11 Damas y caballeros, contemplen a su nuevo dios La verdad, una locura Y de una manera muy fácil, como ustedes saben, trato de buscarles tutoriales que sean muy sencillos para que cualquiera lo pueda hacer Así, arranquemos Antes de arrancarte voy a invitar a una plataforma llamada urcdkey.com Donde vamos a encontrar una increíble variedad de licencias para programas y juegos a un precio espectacular Y de paso con un descuento de la mano tecno Por ejemplo, si queremos comprar una licencia de Windows 10 en este momento con un valor de 20 dólares Aplicando mi cupón te queda con un valor de 15,44 dólares Comprarlo es súper fácil Ponemos Buy Now Colocamos mi cupón LM23 Para obtener el descuento del 23 Seleccionamos la opción de pago PayPal es muy seguro Una vez efectuado el pago te vas a llegar un correo electrónico con la licencia La colocamos, activamos y listo Windows activado También te voy a dejar en la descripción el link para que vayas a ver los descuentos tech de la vuelta al cole Desde el 5 al 31 de agosto Después no digas que no te avisé Ahora sí, arranquemos Excelente gente, me voy a la computadora para arrancar con el tutorial Aquí en la computadora ustedes lo que van a hacer o lo que tienen que hacer es entrar al link que voy a dejar en la descripción y en el comentario fijado Que los va a llevar directamente a esta página, al sitio de la mano tecno Al mejor sitio web de todo el multiverso para descargar juegos y demás El paso 1 obviamente es descargar el RainMeter Para los que no conocen lo que es RainMeter Es un programa para customizar, para personalizar tu escritorio Súper completo y gratuito Obviamente todo lo que les voy a mostrar es páginas oficiales con descarga totalmente gratuita sin publicidad Así que vamos a darle click aquí Vamos a descargarlo Voy a hacer todo con ustedes Como ustedes se merecen ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Y vamos a darle download o descargar Le damos ahí Y me empieza a descargar el RainMeter 4.5 Ahora una vez que descargamos esto, lo dejamos por aquí Vamos a descargar el paso 2 Que sería la skin que vamos a utilizar Así que vamos a darle descargar aquí En este paso al cual le tengo que dar los créditos a Beanstar Justamente el desarrollador de esta skin Lo que van a hacer es lobbyarse Tener su propia cuenta Es muy sencillo para hacerlo Simplemente poner un nombre de usuario Un correo electrónico Una contraseña Confirman el correo electrónico Y listo Súper sencillo No voy a perder tiempo en eso Porque es muy sencillo Para descargarlo Si o si necesitan una cuenta Vamos a ir a este botoncito Que ven acá que dice Descarga este botoncito con una flechita Y que lo pasamos y dice Download Bueno, vamos a descargarlo aquí Fácil como pueden ver Pesa solo 3.4 MB Son programas muy livianos Y pesan muy poco Así que lo que vamos a hacer es click aquí Y mostrar en carpeta Así primero instalamos el Raymeter Este que está aquí es el Raymeter Vamos a hacerle doble click A instalarlo Vamos a ejecutar Vamos a ejecutar en español Nosotros somos personas de habla hispana Así que le vamos a dar OK Vamos a instalación estándar Que es la recomendada O pueden instalar de manera portable En mi caso lo voy a hacer con instalación estándar Vamos a darle siguiente Vamos a dejar que instale aquí En Cprogram Files Vamos a darle instalar Y aquí esto es importante Lanzamiento de Raymeter al inicio Si ustedes no quieren que inicie Cuando inicia sistema operativo Desclicquen esto Pero yo lo voy a dejar para que inicie al principio De última Si hay algo que no me gusta Es que pasen camiones o autos o motos Cuando estoy grabando Pero bueno son cosas Gajes del oficio Vamos a darle ahora si instalar Y vamos a ejecutar Raymeter claramente Vamos a terminar y ejecutar Cuando arrancamos esto Vamos a minimizar todo Nos aparece todo esto bastante horrible Que es bueno El espacio en disco utilizado Los datos del sistema Bueno todo eso lo podemos sacar Así que vamos a darle click aquí Vamos a ilustro Vamos al welcome Lo vamos a descliquear Vamos a ilustro Vamos al disco Vamos a descliquearlo aquí Vamos a ilustro Vamos a Sería system Y vamos a descliquearlo Vamos acá al reloj también Y vamos a clock Clock Y sacamos Bueno como pueden ver Ya sacamos todo eso que estaba ahí Que no me gustaba nada Como quedaba Pero bueno hay gente que lo puede dejar Si les gusta Yo respeto todas las religiones Ahora si Vamos a Nuevamente a la carpeta de descargas Y como pueden ver Aquí habíamos descargado esto de Windows 11 Vamos a darle doble click Y vamos a instalarlo Vamos a darle install Vamos a cerrar esto Bueno acá Tenemos tres posibilidades para elegir El fondo este Glass El claro Y el oscuro En mi caso En principio voy a elegir el glass Vamos a elegir doble click Y como pueden ver Una vez que elegí el glass Me lo cambió así Bastante lindo Bastante sobrio Acá podemos poner nuestro nombre directamente Ahí está Enter A mano El reloj lo podemos dejar en 24 O en 12 horas Dependiendo como ustedes quieran Pero todavía queda bastante feo Porque justamente todavía se ven La barra de tareas Atrás Y vamos a descliquear acá Vamos a ver aquí Una flechita Y vamos a sacar la barra de tareas Acá Ocultar barra de tareas Perfecto Y los iconos tampoco me gustan Porque quiero darle Una idea así Bien minimalista Bien onda Minimalista Que repetirá de nuevo Y vamos a darle acá De nuevo a la flechita Vamos a darle Hide desktop icons Y como pueden ver Ahora me quedó Súper minimalista Así iconos Sin nada Le voy a dar Done ¿No? Una vez que tengo eso Agarro Y como pueden ver acá Si hacemos un click Tenemos las aplicaciones Más utilizadas Tenemos computers Tenemos descargas Tenemos documents Tenemos todo esto que está acá Podemos apagar directamente Desde acá Vieron como Windows 11 Tal cual Si queremos ver Las distintas aplicaciones Que tenemos abiertas Podemos ir acá Como pueden ver Ah Otra cosa muy interesante Es que podemos Buscar directamente El buscador de Google Desde acá Pero también podemos seleccionar Otro buscador Aquí podemos elegir Google Bing O Wikipedia Yo lo voy a dejar Google directamente Ahora Queremos cambiar Algunas de estas aplicaciones Que están acá Queremos poner un acceso Directo a una página web Bueno Sencillamente Lo que vamos a hacer Es clic derecho Editar En un blog de notas Claramente Acá nos va a llevar A un blog de notas En donde tenemos Que modificar Las variables Como pueden ver Acá dice Autor Bean start Nuevamente Reconocimientos Y respetos Para él Quita tal sombrero Enseñarte respeto Pero Lo que tenemos que hacer Es copiar Algún icono PNG Pueden descargarlo De internet Yo por ejemplo Baje este De Telegram Voy a Copiar Esto Voy a Ir a Documentos Voy a Rainmeter Voy a Skins Vamos a Elegir el skin Que estamos utilizando Ahora que es El de Windows 11 Vamos a Recursos Y ahora Vamos a Iconos Vamos a darle Clic derecho Pegar Ese icono PNG Que habíamos Copiado Y vamos a Copiar El nombre Completo Con el Punto PNG Así que lo vamos a Reemplazar Por ejemplo Por este De Word Vamos a Pegarlo Aquí Vamos a Ponerle Telegram Pero si nosotros Cliqueamos Todavía nos va a Abrir Programa Que tenía Antes Así que lo que Tenemos que Buscar ahora Es la ruta Del acceso Directo Al programa Telegram Así que vamos a Hacer inicio Escribir Telegram Vamos a darle Clic derecho Vamos a Abrir Ubicación Del archivo Clic derecho Abrir La ubicación Del archivo Y lo que vamos a Hacer Clic Aquí arriba Clic Derecho Copiar Vamos a Reemplazar Esto que está Aquí Vamos a Hacer Clic Derecho Pegar Y luego Poner Con otra Barra Más Para copiar Que vaya Directo A telegram Punto Exe Entonces vamos A copiar Aquí Vamos a Seleccionar Esto Copiar Pegar Y ahí ya Tenemos la Ruta Armada De este Acceso Directo A telegram Entonces Una vez que Hicimos Todo eso Bastantes Pasos Pero es Bastante Simple Recuerden Si no Entendieron Mirar De nuevo Todo el Proceso Porque está Bien Explicado Y tienen Que seguir El paso A paso Para que Le funcione Pero una Vez que Lo hicieron Ya quedó Así que Es Super Sencillo Así que Cerramos Guardamos Cerramos Cerramos Vamos a Abrir De nuevo Esto Y como Pueden Ver Ahí Apareció Telegram Entonces Vamos a Hacer Click Y tendría Que estar Abriéndose Bueno Vamos a Ver El tema Del Volumen A ver Que tal Si Como 11 También Si Queremos Podemos Cambiar La Skin Podemos A Claro Podemos A Dark Que También Es Muy Bonita Eso Queda A Criterio Total De Ustedes A ver Cuál Les Gusta Más Me Gusta Que Me Lo Digan En Los Comentarios En principio A Mi Me Gusto Mucho Esta Glass Así Que Seguramente Me Voy A Quedar Con Esta La Verdad Que Me Pareció Muy Práctico Muy Lindo Muy Bonito Y Si Configuramos Bien Las Aplicaciones Que Están Aquí Seguramente Vamos A Tener Todo Muy Práctico Muy Al Alcance De La Mano Excelente Bueno Que Les Pareció Super Sencillo Como Pudieron Ver Es Super Fácil Cualquiera Lo En Su Computadora Si Quieren Eso Díganmelo Abajo En Los Comentarios Así Que Bueno Gente Me Voy Despidiendo Pero Antes Los Voy A Invitar A Que Me Sigan En Instagram Donde Hay Mucho Contenido Complementario Y Ahora Si Les Dejo Por Acá Para Que Se Suscriban Por Acá La Mano Juega El Canal De Juegos De La Mano Tecno En El Cual Estoy Chau Chau Chau